Juan Urquijo e Irene Urdangarín vuelven a ser protagonistas. En un discreto segundo plano, desde que saltó a la luz su relación sentimental, este miércoles son portada de la revista Diez Minutos con unas imágenes en las que se comen a besos. Los dos tortolitos están exprimiendo al máximo su verano y se han dejado ver besándose y acariciándose en mitad de la calle una estampa de lo más romántica y poco habitual en miembros de la Casa Real. Tras este reportaje, hemos podido hablar con Juan y lo cierto es que ha preferido mostrar la máxima discreción posible sin reaccionar a sus últimas imágenes con Irene. El hermano de Teresa Urquijo saludaba amablemente a la prensa, pero evitaba dar detalles sobre la relación que mantiene con la hija de la infanta Cristina y tampoco ha desvelado si ha celebrado ya el cumpleaños de Freiland.